Hola amiguitos de YouTube, sean bienvenidos a mi canal, yo soy Fatia y para los que no me conocen Bueno, hoy obviamente estamos en mi casa, pero estoy por ir a la casa de mi amiga Entonces voy a hacer un tipo de tutorial, algo así Sobre qué me voy a poner y qué se podría poner cuando hace un día de calor Porque hoy sí que mata el calor Si hace frío, bueno eso ya no sé porque lo tuve que haber hecho en invierno Pero lamentablemente no lo hice Pero bueno, bueno chicos, yo les voy a mostrar lo que me voy a poner más o menos Que es algo simple, es algo lindo, es algo cómodo, se tienen que poner cosas cómodas Cosas que no sean tan lindas Porque o sea, vas a la casa de tu amiga, no es como que si vas a un show Que vas a, no sé, a ganar un premio, un novel Entonces les voy a dar este tipo de tips Y cuando sea invierno, ojalá me lo acuerdo Que tenga que hacer un tip de invierno Bueno, no sé, no me acuerdo de haberle dicho que por el Snapchat Muchos me estuvieron pidiendo el tip ese Tuve que eliminar los mensajes de Snapchat Porque había un montón, un montonazo, un montonazo Me habían mandado que querían esos tipos de tips Y bueno, hoy les traigo uno Y otro día les traeré otro y otro Y si me lo siguen pidiendo aquí abajito Está bien en los comentarios Entonces les puedo mostrar Bueno chicos, les voy a mostrar la ropa Antes de que se haga la hora de irme allá ¿Ok chicos? Vamos Bueno chicos, estarán viendo mis pies Perdónenme Ahí está Bueno, me voy a poner estas ojotitas Que son bien kawaii Les voy a mostrar con el pie Que tienen heladitos Y muchas decoraciones bonitas A ver, es que en el fuera de la cámara Y quería hacer este video antes de irme Y por eso verán el suelo Acá puse a cargar Uy, se salió Y bueno Así me quedan, me quedan algo felitas Pero bueno, a mí me gusta Voy a poner este jorcito Super white Que tiene tipo un color rojo Es súper bonito Me gusta mucho Por último, esta remera Que era la que yo les decía Que tenía mucho color Que tiene esta frutilla Ustedes sabrán cómo son los colores Y acá lo ven Tiene estas rayitas azules Y tiene blanco Y la parte de atrás Tiene un agujerote Y me lo voy a poner Y también me voy a poner un poquito Protector solar Antes de que me queme Porque mi piel es blanco Blanco Corta también No me puedo ver ni los pies Bueno, un poquito así Pero no tanto Bueno, acá tenemos Lo que me voy a poner también Que es un corpiño deportivo Por si llegamos a hacer algo con agua Que tengamos calor Me pongo este punto Bueno, es súper bonito Además es blanco Y me gusta Porque como la remera lleva muchos colores Y yo también Me gusta Que se vea algo más Bueno chicos Así me vestí yo Así como estoy vestida Con mis ojotitas Perdón que miro la cámara Bueno Voy a buscar Protector solar No, es 20 Hola Me voy a poner igual Sí, sí Acción Bueno Y así estoy vestida Yo gorda Chicos No miren Bueno Y así estoy vestida Para Por ahí si nos mojamos Estoy súper Gua 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 La puerta es más sexy que yo En serio No No va para usted No Va para la camarita Sí, sí, sí Bueno Nos vemos en el próximo video De Fatiloc No joda Bueno Chao Sí